Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Este sábado se llevó a cabo la coronación de Carlos III como monarca del Reino Unido, en una ceremonia solemne celebrada en el corazón de la capital británica, un evento que el mundo no presenciaba desde hace 70 años. Aunque en Nicaragua ya estamos acostumbrados a presenciar la autocoronación charrula, de una monarquía chapioya, que lejos de ser constitucional, se parece a una odiosa monarquía de facto medieval. En pleno siglo XXI, estas son algunas semejanzas y diferencias entre la monarquía del Reino Unido y la monarquía chamuca de Nicaragua. Semejanzas El rey o la reina británica mueren en el trono. Ese es el mayor anhelo e intenciones de la monarquía chamuca. Los hijos de los monarcas están destinados a heredar el trono. Bueno, esa es otra de las aspiraciones de la monarquía chamuca. La esposa del rey es considerada reina consorte. En Nicaragua más bien le llaman copresidenta de la república. No, en verdad, así es. La familia real goza de una lujosa vida de excesos e influencia. En Nicaragua tienen un nocivo tráfico de influencias y una vida de lujos con empresas a costas del estado. Pero lo más importante son sus diferencias. En el Reino Unido la monarquía es parlamentaria, con sentido especialmente simbólico y ceremonial. Mientras que en Nicaragua concentran y administran el poder como cualquier monarquía medieval. No, en verdad, así es. Pero eso no quiere decir que en el Carmen no sean fanáticos de la monarquía británica. Al contrario, ya están copiando el protocolo real para hacer una versión charrula el 19 de julio. Expectativa Realidad Expectativa Realidad Solo falta que al igual que Reino Unido, cuyos rostros de los monarcas aparecen en la moneda del país, en Nicaragua pronto circularán los chamucos, los billetes de la hiperinflación. No, en verdad, así es. Esta semana estuvo también cargada de muchas otras noticias. Daniel Ortega removió a Ian Coronel como embajador de Nicaragua ante China después de nombrarlo en junio del 2022. Al menos duró un poco más que la existencia del intento fallido movimiento 4 de mayo. Que, por cierto, olvidó que el jueves pasado era 4 de mayo. Apenas estamos empezando. Escuchen bien. Apenas estamos empezando. La Organización Mundial de la Salud decretó finalmente el fin de la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19, solo tres años después que lo hiciera Daniel Ortega. Esta semana continuarán en el país las altas temperaturas, al igual que la falta de unidad de los grupos de oposición. Una investigación de confidencial revela cómo Daniel Ortega ha comprado la lealtad política de los jefes del ejército a través de un sistema de prebendas económicas. Según Rosario Murillo, todo aquel que lo denuncie es porque tiene envidia sandinista. Porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. La pregunta de la semana. Las semejanzas del sistema monárquico con la dictadura nicaragüense nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cree usted que la dictadura de Nicaragua actúa como una monarquía? Inciso A, sí, pero en versión charrula y guaranga. Inciso B, no, pero quisieran serlo. Inciso C, tienen su propia versión chamuca de una monarquía. Respondan en los comentarios de este video y si desean apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, pueden hacerlo dándole like a este y a todos los videos, compartiendo entre sus amistades, suscribiéndose si aún no lo han hecho. También pueden agregar una donación o una contribución en el botón Supergracias, ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.